Esta me encanta esta, no baila, baila. Oh, ya dividí, ya se dos confuso, se quedó padrísimo, me encanta. Oh, ya dividí, ya se dos confuso, se quedó padrísimo, me encanta. Oh, ya dividí, ya se dos confuso, se quedó padrísimo, me encanta. Oh, ya dividí, ya se dos confuso, se quedó padrísimo, me encanta. Oh, ya dividí, ya se dos confuso, se quedó padrísimo, me encanta.